Ahora vamos a pasar a la muerte de dos periodistas en México. La directora de un sitio de noticias asesinada junto con su colega en Veracruz había recibido amenazas de muerte. Desconocidos le dijeron que la matarían si seguía publicando reportajes sobre crímenes y corrupción política. Esto lo aseguró su hermano, quien también es periodista. Desde México, Alejandro Madrigal nos tiene más detalles de este horrible crimen. Amigos y familiares despidieron a las reporteras Yesenia Mollinedo Falcón y Sheila Johanna García Olvera, asesinadas este lunes en Cozoleacaque, Veracruz. La madre de Yesenia condenó el crimen y no se explica por qué las acribillaron. Era el amor de mi vida, era la que vivía conmigo, era mi todo. Y ahorita me quedé destinada. Me arrancaron toda mi alma. Hoy, día de mayo, me destrozaron completamente. Yesenia era directora del portal El Veraz y Sheila Johanna, una reportera del mismo medio. Y fueron honradas en Minatitlán, Veracruz, en donde periodistas aseguran que la delincuencia tiene el control sobre las autoridades. Estoy pensando pedir apoyo a los Estados Unidos de Norteamérica para que ellos de alguna manera nos ayuden. La familia de Yesenia aseguró que en noviembre de 2020 recibió la primera amenaza para exigirle dejar de criticar a la policía y se repitieron el pasado 30 de abril y el 4 de mayo. Este lunes fueron asesinadas con 16 impactos de bala. La obligaban a bajar con las amenazas, te vamos a matar hasta que finalmente lograron el cometido de matar a Yesenia. En lo que va del año ya son 11 los periodistas asesinados en México y 36 durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una cifra que ubica a México como el segundo país más peligroso para ejercer esta profesión, solo detrás de Ucrania. No tiene nombre lo que uno siente en su alma. Menos una mujer que no le hacía mal a nadie. El mandatario mexicano dijo que pronto se dará un informe sobre este doble crimen. Nuestro abrazo, como siempre. La Fiscalía de Veracruz confirmó que se investiga este doble crimen por la actividad periodística que realizaban. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. La Fiscalía de Veracruz.